¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. Tanto tiempo, tanto tiempo. Como vieron en el título, hoy tenemos un haul de ropa. Nada más ni nada menos que de Avellaneda. Les voy a dejar las direcciones de los lugares donde yo consigo esta ropa. Acá abajo. Esta ropa la compré hace bastante, pero no había tenido tiempo de sentarme a grabarles un haul. Porque bueno, laburaba en Pharmacity. Antes de empezar este haul, quiero agradecer a todas las personas que siguen bancándome. En serio, de corazón, gracias. Los invito a que pasen por mi Instagram, donde ahí van a poder ver qué hago durante todo el día. También ahora estoy en Twitch casi diario. Y ahora sí vamos a pasar con el haul. Como les decía yo, hace bastante que compré esta ropa. Seguramente ya me la habrán visto en historias. Lo primero que tengo para mostrarles es una remera. Que espere, porque me mande una cagada. Cuando es muy larga la remera, me da año 2000. Entonces yo, esta. Esta no me quedó tan bien cortada. Pero bueno, es esta como polerita, mangas cortas. Que tiene unos dragones divinos. A mí, yo amo toda la ropa que tenga dragones, calaveras y serpientes y cosas así. Y esta nada, es simple en el sentido de que no tiene falda descubierta y esas cosas. Pero sí tiene el cuellito alto. Acá es donde la corté y quedó como el orto. Sí, bueno, la voy a emparejar más porque encima me quedó un poco más larga. Miren lo que quedó, como el orto. La remera en sí está muy linda. Otra remera de dragones que también es bastante parecida, solo que no es cuello alto, es esta. Que tiene como unas tititas que vos te las podés atar acá. Y como, no sé, queda muy linda la verdad. Y nada, es cortita como les dije. Esta remera de verdad, que no sé si la pagué 600 pesos, 500 pesos. Estas remeras las pueden encontrar en una tienda, les voy a decir, no es canje ni nada. Que se llama Divinas en Instagram. Ahí es donde yo voy y compro la gran mayoría de mi ropa. Porque ya lo digo, es como más de este estilo. Tengo todas remeras de dragones. Bueno, les decía, de dragón. Pero esta tiene flores. Y es transparente, es así como, no sé cómo decirlo. Esta tela transparente. Y nada, está muy linda, miren. Tiene florcitas. Esta todavía no la estrené nunca. Esto con un topcito negro abajo. Yo lo usaría y queda divino. Tiene así como unos bortecitos medio como... Y lo que más me gusta de esto es que se estira. O sea, es una remera. Es una remera que estira una banda, miren. Esta no pica, se estira, es bastante cómoda. Y nada, me encantó. Esta creo que la pagué 470 pesos. Bueno, ahora les voy a mostrar algo que por ahí no es tanto para esta temporada. Pero me lo compré hace como 4 meses más o menos. Es este buzo, no sé, pullover, no sé cómo le digan. De pelitos. Ay, que es tan calentito y tan cómodo. Ahora se viene el calor y claramente, nada, se te cocinan las tetas con esto. Enorme, es oversize y tiene esta telita muy linda. Es una tela de pelitos linda. Porque vieron que hay una que es muy fea. Es que lo pagué 500 pesos, no me olvido. Porque también estaba en un carchero. Era el último color negro que quedaba. Así que dije, chau, es mío. Es cangurito también. Tiene acá los bolsillitos. Eso me encanta. Creo que sumó una banda para mí que el buzo sea cangurito. 500 pesos, gente, tienen que ir a Avellaneda y recorrer Rivadavia, Nazca. O sea, todas esas galerías que pueden encontrar. Ahí es donde uno tiene que recorrer. Lo siguiente es un shortcito. Está re arrugado. Perdón, es que estaba guardado. No lo usé mucho. Y medio que, no sé, como que... Está bueno porque por dentro es súper suavecito. No pica, no jode. No molesta, pero la tela es un poco incómoda de usar. Porque es como que se pega, como que hace ruido. Pero está muy bueno. Bueno, por ahí lo que no me gusta mucho es que no es tan tiro alto. Pero lo voy a sacar de la percha porque no sé ni por qué mierda lo puse en la percha. Porque quería estirarlo, pero la verdad que no. Que no se ve un choto. Lo mejor es hacerlo así. Es muy cortito. O sea, literalmente se te ve un poco ahí el cachetero. Y nada, a ver, yo no tengo mambos con eso. Pero no me resulta tan cómodo. Aparte lo compré hace un tiempo y ya me queda grande. Esto no se puede achicar. Si vos lo achitas esto, lo desfiguras todo, lo deformás. Lo próximo que tengo para mostrarles es una polerita. No voy a poner más en percha, perdonen, pero me doy una paja. En el cuello dice Angel. Y nada, está muy linda. Me gusta mucho. Siento que ese detallito acá con estas letras medias cholas, medias góticas, la rompe. O sea, es un detalle re boludo. Pero es un detalle que le da ese toque. Y después de Simple, es esta tela así como suavecita. A ver, como no sé, como suavecita. ¿Vieron? Esta yo la tengo hace un par también, la he lavado y están impecables. Mucha gente me critica por comprar ropa en flores. O me dicen, Debbie, ponete algo original una puta vez. Pero ¿por qué carajo voy a comprar algo original si comprando esta ropa me funciona igual? De hecho, la lavo y nunca tienen un problema. El troc que tengo para mostrarles es un poco polémico porque tal vez siento que está un poco pasado de moda. Pero también estaba en un parchero. Y digo, bueno, me sirve para, no sé, una fiesta o algo. Es así, es Animal Print. Este sí lo voy a poner en la percha para que se vea un poquito más estirado. Y bueno, ese Animal Print tiene un cierre acá adelante. Atrás tiene estos tres elásticos que por ahí eso como que no me gusta mucho. Siento que no va. Pero queda bien, la verdad no queda mal. Lo pones con un jean, con borcegos, con una... Yo me lo pondría con una pollera negra, tito alto, borcegos. Olvídate, diva. Y en Animal Print está lindo el color. Siento que está bastante bien. Me encanta, todavía no lo estrené. Lo siguiente es una polerita para todos los días. La pagué 250 pesos. Esta fue lo último que compré. Esta tela me encanta. Y esta es una polerita negra, simple. Creo que se ve ahí la marca del tender. Ay, bueno, perdón, es que la lavé recién. Pero bueno, es una polerita simple. Esta tela, no sé cómo se llama, pero es modal, no sé. Es súper cómoda, es súper fresquita. Y a la vez no pica nada. Así que me encanta esta. Esta sí la usaba para todos los días para ir a laburar. Súper cómoda y 250 pesos. Ah, nada, una ganga. Lo siguiente es un remerón. Ustedes saben que yo uso mucha remera, mucha ropa, Oversight. Así, muy bueno. No, miren que no está bueno. También lo tengo en violeta, pero el que era violeta me lo regalaron para mi cumpleaños. Este sí lo compré yo en Avellaneda. La estampa de verdad que se ve buena. Hay días que me pinta como vestirme así, viste, que la ropa no te ajuste. Y estas remeras me salvan. Esta remera creo que la pagué 500 pesos. Estaba en celeste, así, en azul, en violeta y en rojo. Ahora vamos a pasar a pantalones. Tengo dos pantalones para mostrarles. En realidad tengo más, pero no quiero que este haul se haga tan largo. Lo primero es un jean de la marca Inquieta. Es un jean así clarito. Y abajo tiene, abajo es tipo así, Oxford. Tipo pata de elefante en realidad, porque es bastante ancho. Atrás es así. Este pantalón yo lo compré hace como, no sé, 5 meses. Con él es que lo compré. Pero qué pasa, últimamente he bajado de peso y todo eso, ya no le pego tanto con el talle. Estoy como media desorientadita. Pero bueno, sé que soy un talle 40 ahora, pero yo este lo compré en 42 hace 5 meses. Entonces me queda grande. No me gusta cuando queda así como embolsado en el culo. Ese culo de pañal no me gusta. Lo que tiene es que es bien tiro alto, pero adelante parece que tengo, no sé, un pañal. Realmente este pantalón es muy lindo. La calidad es muy linda. Ya lo he usado varias, varias veces. Me lo han visto un montón de veces si me siguen en Instagram. Pero lo que tiene es que, bueno, me queda grande. El siguiente pantalón me pasó lo mismo. Lo compré en el proceso de que bajé de peso. Está buenísimo. Es así como un cargo negro. Te va con borcegos, con zapa, con cualquier cosa. Tiene bolsillitos, tiene unos detalles muy lindos. Y lo que más me gusta es que en las piernas es traslúcido. Como esta transparencia, esta malla. Y está muy bueno este pantalón. Me encanta, estiro bien alto, es súper cómodo. Es una tela hermosa, miren, que cede, cede un montón. Lo utilizo para salir a veces y si no, lo utilizo para el diario. Y nada, me encanta este pantalón. Lo amo y espero ir a comprarlo de mi taller. Que sea un poquito más ajustado. Y bien, gente, hasta acá el video por el día de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan para hacerme, pueden hacerlo a mi Instagram. Yo ahí estoy contestando todos los mensajes. Les mando un besote, un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo video que va a ser muy pronto. Recuerden que los espero por Twitch también, que estoy haciendo casi diario vivos allá. Así que les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.